...parato, y ahora sí, 1100 metros, tercera en el orden, partida, retrasa el ejemplar número 2, Capitán América, y queda en el último lugar, en el penúltimo puesto se está quedando el Afandi, por la parte interior, Gran Gustavo sale y toma el primer lugar, está atacando Yardi Forever por el centro y por fuera de Ligas Maxi, en el cuarto lugar se ubica Betzano a 6 largos, a 10 en el quinto, está corriendo el ejemplar Capitán América, y trotandito va último el Afandi, ...recorren los primeros 400 metros, Gran Gustavo adelante, de Ligas Maxi, ataca al puntero, 550 para el final, lejos en el tercero Yardi Forever con Betzano, más atrás corre Capitán América, giran la última curva, ataca de Ligas Maxi a Gran Gustavo, entran al derecho, Gran Gustavo se defiende en la punta, de Ligas Maxi lo iguala, 250 para el final, de Ligas Maxi ahora pone medio largo de ventaja, Gran Gustavo quedó segundo, ...Abetzano para el tercero, muy lejos, domina de Ligas Maxi, se escapa y no puede perder, Gran Gustavo trata de mantener el segundo, Abetzano para el tercero, con Yardi Forever, dominó por 6 largos de Ligas Maxi, mantuvo el segundo Gran Gustavo, tercero Abetzano con Yardi Forever, quinto el Afandi, último Capitán América, ...Responde de Ligas Maxi, número 8, conducido por Cipriano Gil, presentado por José Antonio Buscate, y el 8 de Ligas Maxi, indicado, fijo, en los parciales de la competencia, 22 clavados, ...en el primer cuarto de milla, 45-4 dejaron, en la media milla, y el remate fue de 19-1.